Bienvenidos jóvenes, nuevamente a la continuación del video de propiedades de las desigualdades. Mi nombre es Octavio Rangel y vamos a mostrar las últimas dos propiedades del bloque de 5. Las propiedades recíprocas, vamos a definir las variables, en este caso A y B pertenecen al conjunto de los números reales, pero con la excepción de que A y B tienen que ser diferentes de 0. Y ahorita van a ver por qué. Tenemos la propuesta que si A es mayor que B, entonces su recíproco, es decir, la división, en este caso de 1 sobre A, va a ser menor al recíproco de B. Observen que el símbolo de la desigualdad cambió. En el otro caso, si A es menor que B, entonces el recíproco de A va a ser mayor que el recíproco de B. Observen nuevamente que el signo de la desigualdad cambia. Para la propiedad de opuestos, vamos a definir que si A y B pertenecen al conjunto de los números reales, y tenemos que si A es mayor que B, entonces su opuesto, observen que ahora A está considerada como positiva aquí, aquí será negativa, B está considerada como positiva, y B como negativa, entonces va a ocurrir lo mismo. El signo de la desigualdad va a cambiar. Y para el último caso, si A es menor que B, entonces menos A será mayor que menos B. Observen nuevamente esto. A continuación, veremos un ejercicio. En este caso, tendremos un ejemplo que sería menos 3X más 4 mayor que 11. Como verán, ya tenemos involucradas variables, y a esta expresión algebraica se le llama una inequación. Si hacemos una analogía con las ecuaciones, las ecuaciones son aquellas donde utilizamos el signo igual, con sus respectivas propiedades. En este caso, no tenemos el signo igual. Tenemos un signo de relación, que en este caso es mayor. Y vamos a resolver la inequación con todas las propiedades hasta ahorita vistas. Lo que se pretende es encontrar el conjunto de valores al cual va a satisfacer la variable X a esta inequación. Entonces, vamos a aplicar la primera propiedad. Como verán, tenemos que a menos 3X se le está sumando el 4. Entonces, vamos a tener que hacer lo siguiente. Restamos, en este caso, el valor de 4 en ambos miembros de la inequación para que se cancele. Entonces, vamos a tener como consecuencia que nos queda menos 3X mayor que menos, aquí vamos a ver que más 4 menos 4 se cancela y va a ser mayor que, ¿cuánto? 7, ¿sí? Vamos a ver también que yo quiero encontrar los valores de la X, ¿sí? Y vemos que está multiplicado la X por el menos 3. Entonces, de acuerdo de algunas de las propiedades, voy a dividir entre menos 3 a ambos miembros de la desigualdad. Del lado izquierdo, vamos a ver que menos 3 entre menos 3, ¿qué va a pasar con ello? Se van a cancelar y me va a quedar X. Pero, por haber dividido entre un valor negativo, ¿qué va a pasar con el signo de la desigualdad? Va a cambiar. Y me van a quedar que X va a ser menor que menos 7 tercios. Ahora, como verán, no es un solo valor, va a ser un conjunto o un intervalo de valores. De manera gráfica, si colocamos en nuestra recta numérica, tenemos por aquí el 0, 1, 2, 3, y hacia la izquierda tenemos los negativos, menos 1, menos 2 y menos 3. Entonces, tenemos un valor de menos 7 tercios, perdón. Aproximadamente en decimal estamos hablando que sería 2 punto y fracción. Entonces, el valor se encontrará aquí y vamos a considerar que van a ser todos los valores menores a este caso. Entonces, serían de menos 7 tercios hacia la izquierda. Ese sería un ejemplo o un ejercicio donde se aplicaron las propiedades de las desigualdades. Muchas gracias, nos veremos en el siguiente video para resolver más ejercicios.